El de Vélez, David Ramírez definía, no lo celebró, por respeto a su ex equipo, acorta la distancia Vélez, vuelve el partido, que se pone bárbaro ahora, en Santiago de Chile, Unión Española 2, Vélez 1 a 21 minutos del final. Habilitado Ramírez, un toque más aquí de Papa, no tiró el centro de primera, fue más corto, pero lo agarró más desacomodado Silva siempre allí, preocupando, y Ramírez que llega, Ramírez más influyente en el gol que en el juego, pone un descuento.